Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Portalfemenino.com, mi nombre es Mari y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo tratar a un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y atraer su atención. Pero antes, quiero invitarte a que nos visites en nuestras redes sociales y en nuestro portal web que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Ahora sí, empecemos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad afecta a los niños hasta su adultez. Así que si ya estás familiarizado con este tema, quizás querrás saber cómo tratar a tu hijo o llamar su atención. Cuando conocemos que nuestro hijo tiene alguna patología o trastorno, lo primero que hacemos es investigar o ver cuáles fueron las causas. Sin embargo, en este caso no existe una causa exacta en la que se conoce por qué se produce este trastorno, sino que se conoce que hay ciertos factores que influyen en esto, como es por ejemplo familiares que ya tienen este trastorno, el hecho de que la madre haya consumido algunos estupefacientes durante el embarazo o que el niño haya nacido prematuramente. Algunos padres piensan que por darle azúcares o cafeína a sus hijos pueden alterarlos y esto se va a convertir en personas hiperactivas. Sin embargo, cuando hablamos del TDAH debe existir un diagnóstico. Es decir, no porque nuestros hijos tengan una clase de conducta vamos a identificar que tiene este trastorno, sino que debe ser el especialista el que nos explique que nuestro hijo tiene dicha condición. ¿Cuáles son las características de este trastorno? Número uno, los niños pueden ser descuidados y esto propicia que siempre se golpeen, se rajuñen o se lastiven. Número dos, les cuesta interactuar con otro y también tienen un bajo rendimiento académico porque les cuesta centrar la atención en una sola cosa. Es decir, es muy difícil que ellos puedan centrarse en una sola actividad o que puedan enfocarse en un estímulo en específico. Y por último, pueden pelear con otros compañeros porque simplemente les cuesta relacionarse como ya te mencioné. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Cuando se diagnostica este trastorno no podemos dar todo por perdido porque existen muchas cosas que podemos hacer para mejorar su condición. Por eso nosotros como padres debemos aliarnos con el especialista para que él nos pueda dirigir en cada una de las cosas que debemos hacer con nuestros hijos. Una de estas es la terapia conductual. La terapia conductual va dirigida tanto al niño como a los padres porque los padres deben saber cada una de las cosas que deben propiciar en el hogar para que éste pueda mejorar en su conducta. Y al niño se le van a dar diferentes tipos de directrices para que pueda mejorar su comportamiento. Así que en este tipo de trastorno existen muchas personas involucradas para la mejora del niño. Como por ejemplo, el docente. El docente debe estar al tanto que tiene a un niño con este tipo de trastorno. ¿Por qué? Porque cuando los niños están en la escuela, ellos les cuesta retener información o centrar su atención en una sola cosa. También esto puede generar problemas con sus compañeros de clase y se le debe dar el tiempo adecuado para descansar. Es decir, la forma en que se va a dirigir la educación a esa persona debe ser diferente pero no menos importante. Entonces, queridos padres, recuerden que la pieza fundamental para que todo pueda mejorar es el especialista. Él debe indicarte todas las cosas que debes hacer. Así que si sientes alguna inquietud, curiosidad, hazla saber a él que seguramente te guiará. Y esto es todo. Espero que te haya gustado esta información. Si es así, házmela saber regalándome un like, suscribiéndote al canal y dejándome tu opinión en la cajita de comentarios. No olvides de irte sin antes seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram y TikTok. Adiós.